hola buen día buenas tardes o buenas noches dependiendo el momento en que tú me escuches cómo estás te doy la bienvenida nuevamente a este tu canal de convocatorias méxico vamos a compartir de información muy relevante muy importante muy interesante para ti que me escuchas día con día y vamos a compartir información y todos los detalles que tienen que ver con la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años y más así que una de las posibles dudas y preguntas o rumor que quizás ha llegado a ti es si habrá pago en diciembre y aquí te traigo la respuesta correcta que debes tú de conocer al igual que también vamos a compartir información sobre la entrega de los 6 mil pesos a todos ustedes que aplican a la pensión bienestar de 65 años y más también una de las preguntas es si se adelanta el pago a los adultos mayores y compartirte noticias y novedades sobre la fecha del próximo pago te invito a que te quedes hasta el final de esta información a medida que este año pues ya se acerca a su fin ya estamos por concluir estamos a a punto de que ya cierre el penúltimo mes del año ya para entrar al último mes que es diciembre una pregunta que comúnmente vengo leyendo en los comentarios de todos ustedes tanto en la red social de facebook por si no nos leen igual estamos como convocatorias méxico por si no nos siguen pueden seguirnos allá es algo referente a lo siguiente y es que una pregunta común entre los inscritos en el programa de la pensión bienestar es si reciben un pago en diciembre y aquí te tengo la respuesta de manera clara y necesaria para estar muy bien al tanto de estos pagos y de todo lo que ustedes necesitan para asegurarse de que pueden estar muy bien informados es importante tomar muy en cuenta que los beneficiarios al programa que posean a su tarjeta del banco del unestar ya que es el medio exclusivo para el cobro de la pensión porque si aún no tienen ustedes su tarjeta olvídense del pago de este y se les podría quedar pendiente y recibirlo hasta el siguiente año pero no sé no les cancelan lo que viene siendo la pensión si se les recomienda visitar el portal de rezagados punto bienestar no sé si lo conozcan ustedes ese portal es para localizar el módulo más cercano y realizar el trámite correspondiente a lo que viene siendo su tarjeta del banco del bienestar si hay que llevar acta de nacimiento su curva con fecha de impresión reciente una identificación oficial vigente un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses su número telefónico de contacto y en caso de ser necesario un certificado de discapacidad porque es importante bueno esto solamente aplica para los pensionados con alguna discapacidad ahora referente al pago de diciembre están programados pagos en diciembre para los meses de diciembre de este año 2023 los beneficiarios deben estar al tanto de que no se ha programado ningún depósito si y esto se debe a que los pagos del último bimestre se adelantaron y se efectuaron en noviembre este corresponde al último pago del año aunque aquellos que no tengan su tarjeta aún posiblemente pueda que a la hora de recibir su nueva tarjeta del banco del mes puede que la reciban con pago pero eso está por verse todavía ahora también cuando se realizará el siguiente pago para todos aquellos inscritos y con los requisitos en regla el próximo depósito está programado para la primera semana de enero esto si nos guiamos en los pagos anteriores por lo regular siempre son los primeros siete días en cuanto les llegan a ustedes sus transferencias bancarias y ahora sí a partir del 2024 olvídense de la entrega de pagos en efectivo si porque las mesas de atención quedan automáticamente eliminadas de estos programas y esto aplica tanto en becas y al igual que también en las pensiones del bienestar se les recomienda estar muy al pendiente de los anuncios oficiales y mantener sus documentos en orden en regla para poder realizar su incorporación para el mes de diciembre y es que uno de los detalles que ha causado un poco de confusión y posiblemente tiene que ver ya con los adultos mayores inscritos es que tienen documentación que tienen que actualizar y en ocasiones en los mismos servidores de la nación del bienestar les hacen el comentario de que de favor actualicen ya sea su acta de nacimiento o actúe actualicen su cuerpo entonces hay que preguntar muy bien ya ven que todavía hay actas de nacimiento desde hace tiempo y que no están actualizadas es importante que ustedes le pregunten a los servidores de la nación si es necesario en caso de que no pues no se muevan y no se alarmen y es que una de las posibles dudas que ustedes tienen y que de hecho se ha venido rumorando un poco es algo referente a la reducción de edad si o sea de pasar de 65 a 64 a 63 a 62 a 61 y a los 60 años si quiero compartirte esta información con lujo de detalles vamos a aclarar esta esta duda vamos a darte respuesta sobre esto que quiero compartirte así que quédate hasta el final de esta información también hablaremos sobre quienes recibirán los 3 mil pesos que ya se tienen contemplados porque AMLO tiene este mensaje muy importante sí así que presten atención a esto les pido de favor que que dejen sus comentarios queridos amigos es importante que nosotros interactuemos con ustedes que dejen sus comentarios para que podamos estar pues en contacto con ustedes porque sus comentarios son muy valiosos para nosotros también en una reciente propuesta por reducir la edad para comenzar a recibir la pensión bienestar para personas de la tercera edad originalmente establecida en 67 años esta cifra fue modificada por el presidente andrés manuel lópez obrador en el año 2021 pensar pasando a los 65 años qué les parece esto que hizo el presidente dejen sus comentarios de modificar de 67 a 65 años esta modificación no ha cerrado el diálogo sobre el tema al contrario ha abierto la puerta a nuevas propuestas la diputada macarena chávez saben quién es es del partido de la revolución democrática ella ha puesto sobre la mesa la una propuesta innovadora su plantamiento no sólo busca disminuir la edad para acceder a la pensión de 65 63 años sino que también promueve la entrega de este beneficio de manera mensual por otro lado cristian y en esparza del distrito de durango morena ha presentado una propuesta aún más ambiciosa buscando establecer la edad de acceso en 60 años este cambio requiere una modificación más profunda ya que implicaría ajustar la constitución política del estado las iniciativas mencionadas son un claro indicativo del empeño de ciertos sectores políticos y partidos en revisar y mejorar la política de bienestar social el objetivo es claro ampliar el alcance de la pensión bienestar para que un mayor número de ciudadanos en la etapa de la tercera edad puedan beneficiarse de ella sí pero esto solamente fue una propuesta sí ahora hablando sobre el próximo adelanto de esta pensión del bienestar en el año 2024 el 2024 traerá consigo buenas noticias para los beneficiarios de la pensión bienestar porque como ya lo saben y va con el tema por eso es que lo voy a proporcionar se ha confirmado que el pago bimestral aumentará un 25% lo que se traduce en que los beneficiarios contener con alrededor de 6 mil pesos cada dos meses esto si es que no se llegase a modificar en la manera o la forma de pago de que pase a ser mensual porque si llegara a ser mensual recibirían 3 mil pesos por mes y su primer pago en lugar de 6 mil sería de 3 mil pesos pero eso todavía está por verse y está por que lo confirme todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador así que hasta el momento vamos a contemplar que ustedes van a recibir su primer pago de 6 mil pesos porque porque va a ser bimestral todavía esperemos noticias oficiales por parte de AMLO para ver si su pago será mensual si además también se tiene pronosticado el adelanto de pagos aproximadamente entre febrero y marzo el cual tiene como principal finalidad compensar el periodo de dura que durará las elecciones las cuales se llevarán al cabo el 2 de junio del 2024 no sé si tú ya estabas enterado o enterada sobre este periodo electoral recuerden que cuando hay veda electoral se adelantan los pagos si o tú qué opinas estabas enterado no estabas enterado y qué qué opinas sobre estos adelantos cuánto te tocaría recibir te veo en el siguiente audio vídeo no olvides suscribirte a este canal y recuerden que aquí les compartimos las noticias de una manera muy clara y muy concisa y sin tanto bla 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 los veo en el siguiente audio vídeo cuídense mucho y hasta pronto